El embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, realizó el grito de independencia ante el mural Presencia de América Latina del mexicano Jorge González Camarena, el cual se ubica en la Universidad de Concepción. Decenas de mexicanos residentes en la región del Bío Bío, se dieron cita en la ceremonia, que se realizó por primera vez fuera de la capital chilena y que se enmarca en la política de Beltrán Guerrero de incrementar los vínculos entre México y las distintas regiones chilenas. Es una sensación muy particular, muy importante, porque este mural precisamente habla de parte de las cosas que para nosotros los mexicanos son muy importantes, la integración, la independencia, política, el mestizaje, la libertad. Y evocar esas palabras, evocar el grito de independencia con este escenario en un lugar tan importante que es una prueba de la solidaridad de México con el pueblo chileno, es francamente algo muy importante que emociona mucho. El mural de González Camarena, de unos 300 metros cuadrados, fue realizado entre noviembre de 1964 y abril de 1965. Se encuentra en la Casa del Arte José Clemente Orozco, del Centro de Estudios, la cual fue financiada por el gobierno mexicano tras el terremoto que destruyó gran parte del sur de Chile en mayo de 1960. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.